Eso, muy bien, muy bien esa toma, genio ahí, nuestro amigo Jimmy. Seguimos acá en Tarde Extra, estamos con Carito. Hola, Carito, ¿todo bien? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, viste, nos toca estar así, paradas. Hoy en la pantalla vamos a desarrollar un tema que de hecho lo tratamos nosotros el domingo pasado a raíz de las amenazas de muerte, de insultos que recibió Franco Torchi a través de redes sociales e incluso esta semana fue noticia por ese motivo, estuvo en intrusos y a su vez. Jorge Real recibió también amenazas y la verdad que palabras muy violentas contra él y contra sus hijas, con lo cual él reaccionó, se armó toda una campaña de stop bullying. Ahora, la pregunta que nos hacemos, Carito, es Twitter al respecto, ¿qué puede hacer con todo esto? ¿Qué es lo que puede hacer? Morel esta semana lanzó la posibilidad de silenciar ciertas palabras, íconos, hashtags, frases que nos hieran, que nos estén agraviando, que nos estén acosando. ¿Cómo podemos modificar esto en nuestro Twitter para que no tengamos esos mensajes que a veces uno no tiene por qué estar recibiendo, no los recibe en la calle y por qué los recibís a través de Internet? Lo que uno solía hacer, tal vez con algún mensaje discriminador o que no gustaba, era bloquear al otro usuario, es como un mecanismo de defensa. Sí, pero no solamente bloqueás, sino porque quizá otro puede replicar el mismo mensaje y lo seguís recibiendo desde otro usuario. Entonces, la posibilidad, si lo podemos ver acá en pantalla, les muestro que, por ejemplo, van a la configuración de sus notificaciones y una vez allí van a entrar a palabras silenciadas. Lo vemos ahí. Por ejemplo, yo silencié el diablo, el iconito de una caravera, de la muerte. Habíamos puesto pecho frío, algún insulto. Muchos de los árbitros, los jugadores de fútbol, los periodistas deportivos reciben cataratas de mensajes. Entonces, lo que podés hacer es agregarle la palabra que quieras. Por ahí le ponemos algo simple, tonto. Ah, vas seleccionando por palabra. Por palabra. O sea, cuando salta esa palabra, automáticamente Twitter lo que hace es silenciar ese mensaje. Te silencia ese mensaje que recibiste, lo pongo a aceptar y ya me lo guardó y me lo pone con el icono de silencio. También podés silenciar personas. Alguien que te está molestando todo el tiempo, también la silenciás. Pones arroba tal y ya no estás recibiendo todo el tiempo esos mensajes hirientes o que te molestan o que capaz que no te dice nada puntual malo, pero te está atosigando con mensajes. Eso también, lo que va a permitir Twitter también es bloquear o impedir que haya cuentas que discriminen, que hagan discriminación desde el sexo, desde las etnias, desde la discriminación religiosa. Todo eso va a haber como una pauta para poder bloquear esas cuentas que están molestando en las redes sociales y que últimamente con el tema de Victoria Banucci, las hijas de Rial... ...el que mandó a través de su abogada, no, Rosenthal, a Twitter y a Facebook. Todo. Ahora, Facebook es más difícil. Ante esa situación, igual dijeron, nosotros por ahora nos desentendemos de esta denuncia. O sea, no han hecho nada en el caso puntual de Victoria Banucci, pero bueno, todo esto me parece que va sumando y está bien que regularicen de algún modo, sobre todo Twitter, que uno recibía cualquier mensaje y hay cualquiera escribiendo cualquier cosa y me parece que tampoco está bueno, más allá de que, está bien, son las reglas del juego, las redes sociales también hacen que uno esté abierto a recibir este tipo de críticas, ¿no? Pero cuando la crítica pasa a otra cuestión, que es violencia... Ya es un acoso, te están molestando... Y es acoso, no hay que hacer algo. Sí, y lo que hace Twitter no es bloquear esas cuentas que están molestando, lo que hace es que vos puedas editar esos mensajes que estás recibiendo. Ellos están a favor de la libre expresión. Queda a nivel del usuario, recibir o no, ciertos mensajes. Exactamente, o sea que ese es como el lato. Ese es el lato. Que tenemos que conocer. La libertad de expresión está en Twitter para todos. Y sí, bueno, nosotros bancamos igual la libertad de expresión, así tiene que ser. Tenemos otra cuestión, que es color, ya absolutamente. Ya color, absolutamente. Nos gustó mucho, yo lo hice el otro día, lo hicimos con Tío Pollo en la radio, nos sumamos a este foror, a este nuevo desafío que es el Marketing Challenge. Hemos visto algunos que están muy buenos. Me parece que la gracia está en que sean como mucha gente, bien grupal. Por ejemplo, ahora podríamos hacer todos acá en el estudio, ¿no? Ahora en la pausa, en algún momento, el Marketing Challenge. Lo vimos el otro día, muy bueno este gol de showmatch también. Pero hay más que están dando vueltas por las redes. ¿Vos tenés más a hacer el Marketing Challenge? ¿Vos estás de boca arriba o siendo fuerza en el gimnasio? Pero estás loca, no me aguanto ni un segundo. No llego ni a hacerlo, vos querés que te haga un Marketing Challenge así. Bueno, parece que en un gimnasio que hacen crossfit, que están muy entrenados, hicieran una versión bastante hot, porque hay chicas que están muy trabajadas. A ver si lo podemos ver, mirá. A ver, a ver. Ah, bueno. Esos brazos. Tranqui. Ahí está. No se mueve. Bueno, hay que sostener el personaje. El agua. El personaje, porque, escúchame, bueno, el agua sería lo de menos. Los que están ahí boca abajo, haciendo la vertical, abiertos de piernas. Sí. ¿Y ese? El otro día me preguntaban, el otro día me preguntaban si había una aplicación para quedarse quieto, para dejar quieta la imagen. No, esto es con cuerpo, es poner el cuerpo a este desafío nuevo de internet. Espectacular. Igual cuanto, bueno, sostengan cinco segundos, dale, dale que podés, vamos, 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 que está quedando espectacular. Y eso los motivaba, ¿viste? Pero, mirá, sentadilla, esa sentadilla, pero te está matando, te está matando. No la aguanto ni cinco minutos en el gimnasio. Igual te digo, nada, son tipos que están súper entrenados, acostumbrados, ¿no? A este tipo de ejercicio, pero igual, súper desafío, me parece que se lleva el premio a este Margin Challenge. Sí, sí, hay más, ¿tenemos otro? Sí, me parece que sí. Esto, bueno, te sorprende el del medio, me parece, ahora. Es la selección de Portugal. Ah, listo, ahí estamos, lo tenemos ahí. El muñeco Ronaldo, parece. Sí, lo tenemos a Cristiano, que está, pero tallado, ¿no? Parece en serio de cera, Cristiano Ronaldo, un manequén, pero en este caso también se sumaron muchas selecciones, equipos de fútbol también hicieron este Margin Challenge. Fueron los primeros en replicar el desafío. Esto empezó en un colegio de California, de Florida, perdón, y en un mes es furor. Todo replicado. Muy bueno, bueno, viste que el furor pasa después, ¿no? Pero bueno, mientras tanto disfrutemos de este Margin Challenge que está haciendo también que todos queramos de algún modo participar y armamos unos caseros, ¿no? No cuesta nada. Lo subimos a Instagram. Y este que es más profesional y que tiene repercusión, nada más y nada menos, por tratarse de la selección de Portugal, ¿no? Muchas gracias, Carito. No, de nada. No, de nada.